Este es un fusil American Tactical calibre 223 de fabricación estadounidense. Está catalogado dentro del grupo de armas full automáticas, es decir que dispara en ráfaga. Y por su potencial altamente destructivo, su venta está restringida en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido encontrado en manos de miembros de carteles mexicanos, colombianos. Y este martes fue encontrado en el pabellón 10 de la penitenciaría del litoral. La policía lo encontró escondido en el techo de la caseta de seguridad ubicada en ese punto. Su valor oscila entre los 7.000 y 8.000 dólares. Sin contar los costos adicionales que implicaría su ingreso irregular dentro del reclusorio. Tomando en cuenta que por ejemplo se paga hasta 20 dólares por ingresar una simple botella de cola. Este hallazgo se da apenas dos días después de que la policía encontrara subametralladoras, fusiles y municiones. En una vivienda ubicada en la ciudadela El Recreo en Durán. Armamento que según investigaciones se pretendía ingresar a la penitenciaría del litoral. Según el jefe de la Dinased de la zona 8, cada vez es más frecuente el hallazgo de armas de grueso calibre. Que son utilizadas por las organizaciones narcodelictivas. Ahora ya encontramos indicios de balísticos de armas largas, como es la 223 especialmente. El pasado 13 de agosto se encontraron 9,5 toneladas de cocaína en un domicilio en Vergeles. Ahí también se incautaron armas largas. Una de ellas incluso con mira para francotirador. Es el poder de las organizaciones narcodelictivas en las calles y también dentro de prisión. Pues en la penitenciaría no solo se ha encontrado armas, sino también lujos. El fin de semana en el pabellón 6 se encontró una zona que había sido adecuada como piscina. En la pared grafitis con logos de bandas delictivas y los nombres de sus líderes. Como un club social dentro de la penitenciaría. Parece que es un espacio que era para recibir a las visitas, pero lo habían ellos cerrado todo y empezaban a llenar de aguas. Y tras estos hallazgos que evidencian que no son precisamente las autoridades las que tienen el control de este reclusorio. El coronel Franklin Huerta colocó su renuncia a la dirección de la penitenciaría del litoral. Por lo pronto este penal queda bajo encargo hasta que se nombre a un nuevo director. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.